El jueves 28 de agosto, Dariana llegó a los cinco meses de vida. Nadie imaginaba que ese día moriría. Papá de la niña llegó a la casa donde mi abuela, a quererme esforzar para que volviera con él. ¿Hace cuánto se habían separado? Nomás un día teníamos. Y él entró a la casa a sacar a la niña. Me amenazó que si no volvía con él, iba a matar a la niña y se iba a matar a él. Y pues la agarró de las piernitas y la golpeó tres veces en la pared. La bebé falleció a las 48 horas en el hospital Benjamín Blum. Su madre, su tía y su abuela esperaban a las afueras del hospital recibir el cuerpo para darle el último adiós. Como madre, ¿qué pide? Porque si se pudiera, si se pudiera que le den la peor muerte que existe, porque él no sabe el dolor que yo estoy viviendo. No era mi única hija, pero era la única que yo tenía conmigo. Que se muera, que lo maten en la cárcel. Si se puede. Su padre, Douglas Alexander Muñoz, guarda prisión en las Bartolinas de la Policía Nacional de Sonsonate. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos.